Pendejo, dos juntas, pune, si, vamos, dos juntas, vamos, vamos, son esas, el de morito, el que la postaste, vamos, dos primeras, dos primeras en todo esto, no, esa no de aquí, nadie tiene una paloma en todo esto, el grandón, el 25, ahí viene, viene la otra, salte, salte para que se tira a la otra, vamos, el grandón, está de ping el palomo, está de ping el palomo, el falcón está en la esquina, 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 le haré todo aquí, como está mi hijo, está despierto o dormido, y la esposa, tranquilo, volviendo el tiempo, son aquí dos y cuatro, dos y cuatro, dos y cuatro, papá, esas jovenían de ping, el grandón es el 25, ese palomo, mira, empezó, empezó, mírate la cara, ahora ahí tengo la paloma, mira, la presión de 80 mil, ah, bueno, pues relájate, no, eso es capaz, ella ni las habéis dejado, no, esas dos avanzas, no va a pasar ni una paloma, no? ahí، ya, llegaron entera aquí, ahías, regalos, ese grandón, yo las vi llegar, yo las vi llegaron, ahí ja, va afuera, me vi dos palomos, y ya, por ahí venía solita, ya, por ahí venía solita, te lo dije, quedó la paloma de frente, no, no, y si hubieran, ni nadie pasó hasta aquí, Yo venía a mirarme porque el falcón está ahí en la esquina, güey. Ahí, mira, en el poste ese, güey. En el poste ese, güey. Ahí está, ahí en el poste ese, güey. Ahí está. Solo, güey. Se hicieron así. Ese paloma esperado está de pina 25, güey. ¿Tú crees? Fácil, eh. No, pero tiene, el primero y segundo está ahí. No, seguro. No llame a nadie. ¿Ese de quién es ahí, güey? Ese es de la paloma de Miami, ese es más de las sietecitas. De las de los siete. El del paloma de Miami con el pedrado, güey. Ay, qué clase escapata en ese paloma, güey. ¡Oh! Vamos, Dios mío. Dame más bendición. Mira aquello, mira aquello. Vamos, cojones. Esa blusa no te sirve. Le sirve. Le encanta traer el niño amarrado. Ese paloma grande, ya no cree en nadie, oí. A ver, Ale, se fue escape. Se fue escape, 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 escape. Este paloma, loco. Lleva una premia. Paloma, lleva allá. Cinco premios, primo. ¿Tú sabes qué fue el error mío? Que yo lo descansé el primer vuelo. ¿Te ha salido, nalga? ¿Te ha salido? ¡Qué buena! ¿Te viva, está hincha? Sí, claro, cómo lo voy a panichar. Pero siempre andas así. Te voy a traer una batida. ¿Qué? No, escapado. Escapado, 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 primo, oí. ¿Llegaron las palomas? Dos escapados. ¿Ya llegaron todas? Dos. Fíjate que no ha pasado bando, no ha pasado nada. No, escapado. No, estos vuelos son buenos buenos, loco. Ya que estén despedidos. Tú entiendes por el compañero. ¿Tú crees? No, no se. No, no se. No, no se. Porque hay palomas allá a la I-20, ¿no? A la I-20, sí. Demoraron mucho llegar a allí. A la I-20 hay palomas. Y te has supuesto que allá acá se meten como tres, dos minutos. Y ahora, porque... Oh, my God. Bueno, hay dos juntos ahí. Dos machos juntos. Me borré. Dos y seis. Oye, la paloma ya la conoce a uno, ¿ya? Con uno, oye, es un poco de gente en Argentina, loca. Deciste que se le queden. Escapada loca, viene. Te hay gente que se leen. Te hay gente que se leen. 22 por lo menos. Para que parte hay que meter ahora. Vamos a meter premios. La vida es de 24. Estamos premios, loco. Premios y ala, ¿no? Premios. ¿Qué pasa? Me sale por un lado. Me sale por un lado. Y te hace bien. Si ya tiene leche. Si ya tiene leche. No ha pasado palomo, mira. No ha pasado palomo. Mira. No ha pasado palomo, mira. Escapada. Tío. Tiro. No lo Wo. ¡Tiro! Sí, sí, sí. Mira yeah. Y Power. No, no, no. Cooling. Good going. Everyone's a lucky man. No, you have got a lucky man. Good going. That was great. Some people took me going. From... ¿Cuánto? ¿No te traes nada por ahí? No, no, no he oído nada de nadie Mira, mira, ahí lleva un poquito de sal en una Ahí con la otra Oita pasa paloma, está abajo delante ahí Ahí está abajo, está abajo delante Oí, te llevo un poquito de sal Oí, te llevo un poquito de sal Hola